Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general. Y en particular, estoy aquí en el que ha sido el centro neurálgico, el epicentro de la fiesta fallera, el aplacentamiento en el recinto de la Mascletá, en la esplanada de la Mascletá. Bueno, como podéis ver ya está todo vacío, falta que quiten las verjas, el balcón está vacío y Valencia vuelve a la normalidad, es un pequeño milagro que ocurre cada 20 de marzo. Y así vamos a estar aquí también, vamos a intentar volver a la normalidad, con vídeos, con lives, etc. Y lo primero que os quiero decir en este mini vídeo es, estamos en una semana de partidos internacionales, amistosos y clasificatorios, mucho cuidado con los amistosos internacionales. Siempre hay que tener mucho cuidado con los amistosos, siempre, pero especialmente si son internacionales. Esperar a ver las alineaciones, los seleccionadores hacen muchas pruebas porque no tienen tiempo material, no es como un entrenador en un equipo que las pruebas las hace en los entrenamientos y los tiene todos los días del año. Los seleccionadores es un trabajo distinto y tienen que hacer las pruebas en los amistosos. Mucho cuidado con vuestras apuestas, ahí no valen estadísticas, ahí no vale nada, vale esperar a alineaciones, vale ver si el seleccionador de tal país ha reservado a cierto jugador porque juega partido oficial en la fecha siguiente, etc. Eso es lo que os quería decir simplemente, vamos a volver a la normalidad, o al menos a intentarlo, como Valencia vuelve a la normalidad, o al menos lo intenta. Vamos a ver si mientras quitan las verjas nosotros también volvemos a la normalidad. Un fuerte abrazo, hasta ahora.